Soy Fernando Aramouni, operador principal de Keller Williams City. Te quiero comentar que este año 2018 recibimos una nominación como Mejor Oficina Inmobiliaria del 2017, premio que nos otorgó Viva Anuncios. Por lo cual te invito este año a que puedas nominar a la Mejor Mujer Inmobiliaria, al Mejor Hombre Inmobiliario y a la Mejor Oficina Inmobiliaria por Región. Entra y nomina en premiosinmobiliarios.com.mx y nomina a la persona y empresa que más te guste.